Bueno, pues mi nombre es Benigno Velázquez Trejo, nacido aquí en La Lagunita, del municipio de Río Seco. Y pues a mí me ha gustado el arte de la música, me ha gustado también la albañilería. Trabajo un poquito de cada cosa, no diré que mucho, pero sí. Sí, pero sí, por ahí es lo que me ha gustado más. Entonces ahorita voy a tocar una tonadita de las poesías que luego son más comunes. Y luego le pongo otra partita para lo del baloneo. ¡Suscríbete al canal! 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 es la partita de jarabe que tiene más más rematitos para hacer crecer más el jarabe donde hice una pequeña pausa allí es donde el guitarrista canta y luego ya le sigo con los remates y así ahorita voy a tocar una partita de un zonecito el ribeño el ribeño así así el ribeño ¡Gracias! ¡Gracias!